Hola, ¿qué tal queridos amigos? Te saluda tu amiga y hermana en Cristo Esther Salgado. Hoy domingo 3 de agosto del 2014. Estoy aquí para compartir el matinal de damas del día de hoy. Que lleva por título, Sola en tierra extranjera. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Jehová. Salmo 118, 17. Llegué a Ecuador en noviembre del 2008 para encontrarme con mi esposo, que estaba trabajando como pastor. Sabía que tenía mucho que aprender, pero estaba feliz de reunirme con él e iniciar juntos el trabajo en el ministerio. Al principio, todos estaban felices de verme, ya que por motivos de documentación, estuve un tiempo lejos de mi esposo y de las tareas de la iglesia. Pero pocas semanas después, comencé a sentirme presionada, criticada y exigida. Me pedían que diera seminarios e hiciera múltiples actividades. Entonces, no sabía hablar absolutamente nada en español. Sentía que las personas hablaban demasiado rápido, lo que me impedía entenderles. Tanto que no me atrevía a hablar y evitaba las conversaciones. El primer mes que llegué, quedé embarazada. Ya no podía acompañar a mi esposo en su ministerio como yo quería, y me vi obligada a quedarme solo en casa. Los viajes de mi esposo eran largos. Incluso, le era difícil volver el mismo día y tenía que pasar sola la noche. Con todas estas dificultades, empecé a refugiarme en las promesas del Señor. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Salmos 27, 13 y 14 Luego de un tiempo, nos cambiaron de distrito, y allí me sentí muy aliviada, porque pude sentir el cariño y afecto de las hermanas. Para ese entonces ya tenía mis dos hijos, José y Emily. Un lunes, mi esposo debía viajar a otra ciudad. Quedé sola con mis dos hijos, cuando una terrible depresión me doblegó, y me sentí desmayar. No podía sostenerme, ni tener a mi bebé en brazos. En su misericordia, Dios me envió un hermano, que vino con una vianda para el almuerzo. Tocó el timbre, y sólo alcancé a abrir la puerta, y sin fuerza alguna me desvanecí. Llegaron varias hermanas a socorrerme, y me llevaron al hospital. Llamaron a mi esposo, y me atendieron con mucho cariño, sin dejarme un instante sola. Ahora, por la gracia de Dios, hablo y entiendo mejor el español. Puedo comunicarme con los hermanos, y sigo confiando en Dios, porque el Señor, al que llama, lo capacita. Oh, queridos amigos, por eso es que todos nosotros, debemos confiar siempre, que Dios nos protegerá, aún en tierras lejanas. Y el versículo dice así, No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Salmo 118, 17 Oremos, Gracias, Señor, porque podemos contar las obras de lo que Tú haces en nuestra vida. Bendice a cada dama, a cada señorita, a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada joven, que escuche este audio. Ese es nuestro deseo. Te lo pedimos y suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Seguimos escuchando reflexionesmatinales.com Reflexiones Matinales Dios te bendiga.